muy buena gente como estamos y nada estamos en un lugar estamos en guils de serdaña su lugar que tengo relativamente cerca de casa unas dos horitas de barcelona y tenía muchas ganas de venir aquí estamos atrás a ver si está presentable no sé si estaba cambiando pero alex chavarría compide hoy os digo que ayer ya vinimos a tantear la zona a ver cómo estaban los senderitos y ya veréis que están muy canelas por aquí tenemos el coche muchas gracias aquí ya sea fegos auto aquí tenemos una carretera en la carreterita que sube que es la que siempre haremos para subir hacia los trails estos vamos subiendo como podéis ver ritmo llevo el cuarto piñón la verdad que es una pista que tampoco es muy tendida pero lo justo sabes se puede pegar bien a gusto poner tu ritmo vamos para arriba como podemos ver estamos aquí en la estación de esquí de kills fontanera 1905 metros de altitud ahora me va a la sombrita para que veáis las estadísticas 41 minutos 58 kilómetros y 448 metros de desnivel vale esta es la subida de carretera que tenemos que hacer para subir a todas estas bajaditas en lo más rápido así que aquí hay que contarme unas mesitas una zona de picnic muy chula y al final del todo hay unas vistas brutales vamos para adelante y de aquí también sale la bajadita que vamos a hacer ahora dale loco dale aquí lo tenemos gente el letrerito que pone al tan catdals de las olas muertas así que vamos a darle vamos a darle ya estaréis viendo que lo estoy grabando con la tomita del pecho a ver decirme en los comentarios si os mola o no y bueno el terreno ya lo veréis está inhumano buena buena mucho flow hay por aquí a bastante piedrecita bastante bache y se cargan los antebrazos bastante pero bueno es lo que hay así nos podemos fuertes buena buena siempre intentando que no se frena la bici pillando inercias saltitos guapo anda que no puro flow de senderos cruzamos la pista y seguimos para abajo saltitos muy guapo buenísimo vamos subiendo ya para la segunda bajadita, ahora vamos a hacer una un poquito más cortita que justo acaba aquí donde la furgo, haremos una nueva que no hicimos ayer que la vimos en la aplicación de Trail Forks, que era una rojita que sale donde el azul pero se desvía un poco y vuelve a enlazar el azul así que vamos a hacer esa, acabaremos aquí atrás y volvemos a subir, no sé si haremos una rojita bastante técnica, ya os voy informando, bueno ahora vamos a hacer, bueno aquí tenemos la pachada de Job, que esta creo que no es la que vamos a hacer y me ha dicho Alex, ah mira ves sale aquí, que hay un cartelito amarillo, bueno sale un poquito de más arriba pero son cincuenta metros, pero bueno son cincuenta metros, que coño puse por ahí, ah coño se me ha quedado, hola buenas, sabes como se llama este trail, bueno eres local de aquí, como? Sanchez Flow Part 1, Sanchez Flow Part 1, Alex Alex? si cantado, como te llamas? Alex, Alex igual no? y yo también soy Alex, que eres buen local, 3 Alex, buen local no? de aquí o que? si vivo aquí en Guils, hostia, vamos para abajo yo empiezo a hablar yo a la izquierda no? guau guapísima, me ha molado mucho esta hola buen dia bon dia bon dia いや bon dia ya hemos llegado vamos a subir aquí ya veis las vistas brutales que hay mira qué bonito wow toda esa sierra que veis sierra del menadl toda esa montaña un poquito más alta que está un poquito operada por arriba son las estaciones que de la molina un poquito más para la izquierda menos por ahí creo que es el puch mal lo más alto el pico más alto que se vea es el puch mal igual mira qué bonito es aquí el pradito aquí pistas que suben así que nada no me enrollo más ya hemos disfrutado las vistas ahora de aquí yo no me acuerdo bien bien de dónde sale la pista está roja es un poquito técnica tiene sus pasos técnicos pero siempre tienen escapatoria siempre tienen chicken line como el buen podcast de mi colega vamos para abajo venga va con actitud alta que yo al menos no quiero comerme ningún árbol empezamos por aquí y atentos un ratito unas heces así por aquí una buena buena de algo me acuerdo de la de ayer de algo me acuerdo voy a limpiar la lente vaya barrizad me he comido tú ahora veo unos saltitos guapos primer saltito vamos a la tope mucho ojo esta zona paso técnico ojito buena buena que buena eh ahora vamos por aquí por el pueblo es donde acaba esta bajada hacemos un pequeño repecho y ya hemos llevado al coche aquí a la izquierda aquí con la comida no nos andamos con tonterías vamos a hacer aquí una comida rápida bueno, picar una de esto como si fuese una barrita le vamos a volver para arriba ahora vamos a hacer una de unos hips unos saltos canela a canela así que ahora la veréis vale, le damos a este cacho de la verja que es nuevo ya paso yo delante o sea, después de aquí, ¿no? en la carretera sí, en la carretera ah, no, que haremos la de siempre vale, pues ya paso yo después bueno esta es la pachada de ajob, ¿no? bueno, creo que es ok así que vamos a darle, tío bueno, inclinada vaya roconos me mueve, tío hip aquí viene el otro wow, me ha salido perfecto ahora wow me he motivado vale ahora tiro yo delante así pues nos vamos turnando un poquito y que es una zona revirada de curvas y con esta bici pues la trazo más rápido super concentrados ahora no voy a hablar es una zona revirada la trazo más rápido y es una zona que es más tan triste hay pues la trazo más rápida demasiado la trazo más rápido y la trazo más rápido subnos pues es bien hemos vamos a super empinado saltito trunquete saltito ahora saltitos guapos ha sido durita lo bueno es que se sube por carretera pero aún así ritmo constante y al final han salido 34 kilómetros 4 horas y media de tiempo en total y 1550 metros de desnivel va a ser un buen entreno porque de aquí a dos semanas si no me equivoco el 20 de junio tenemos la primera carrera en la Bailarán y la siguiente semana tenemos la siguiente carrera el 27 de junio en Castejón de Sos tengo previsto subir más vídeos de técnica que últimamente he estado bastante para arriba y para abajo y me han surgido estos viajecitos y los he tenido que aprovechar pero ya os digo los vídeos de técnica van a ver así que dejármelos saber en los comentarios que vídeos os gustaría que hiciese de técnica y nada a darle gas chavales y nos vemos en el próximo vídeo que vaya bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!